Voy a recorrer tu espalda y morir cuando haya amanecido Voy a conquistar hoy tu corazón cada vez y cada latido Voy a transcribir las reglas de amor y nadar contigo sobre mi colchón Hasta ahogarme en ti, mi vida entera Me vuelves loco de amor, me vuelves loco de amor ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Lux y como cada semana vamos a vivir media hora Pero esta vez va a ser diferente esta media hora Hoy vas a vivir lo que fue el mismo mundo, Mar del Plata 2016 Y comenzamos de esta manera, charlando con Pablo Casaro Uno de los jurados importantísimos que estuvieron allí presentes, mirá Bueno, Pablo Casaro y la reina, la corona, tuvo nombre, tuvo su reina Florencia Ravisol ¿Y cómo viviste este certamen? Un certamen muy lindo realmente, todos el jurado realmente muy importante Nos pusimos de acuerdo todos un poquito, estuvo complicada realmente la elección Las chicas muy lindas, pero un evento hermoso realmente O sea que fue parejo con respecto al resto de los jurados ¿Cuántos eran al final? Éramos 6 jurados si no me equivoco Sí, había bastantes Sí, y la elección era, bueno, nos pusimos de acuerdo en cada cual elegía 3, 3 chicas Y bueno, sumamos los puntos, de la primera le dimos 3 puntos Segunda 2 puntos y tercera 1 punto Y así sumamos todo el puntaje que todas las chicas englobaban Y así salió reina, primera princesa y segunda ¿Cómo fue, digamos, la previa? ¿Se les entregó a ustedes? Bueno, nosotros les entregamos de parte de la producción Todo un parte de lo que hicieron las chicas Lo que estuvieron haciendo durante el mes Durante todo este mes el previo trabajo ¿Cómo fue la evaluación desde tu lugar? Eso fue muy importante Porque realmente no solamente vemos a las chicas Si son bonitas, si desfilan bien Esa es una parte muy importante en el certamen Pero también se ve la puntualidad Los puntajes que tuvieron en cuanto al maquillaje Al desfile también Todas las pruebas que han tenido durante ese mes Y eso nos dio una posibilidad a nosotros De evaluarlas desde otro punto de vista A mí, por mi parte, me sirvió mucho Y bueno, en La Reina también tuvimos muy en cuenta todo eso Con respecto a la entrevista previa Porque las chicas ese día tuvieron una entrevista previa con ustedes, ¿verdad? Claro, ahí pudimos conocerlas Las 15 chicas pasaron por el lugar donde estábamos todos los jurados Y algunas muy nerviosas Otras un poquito más relajadas También las preguntas nos dieron la pauta de su conocimiento De su manera de pensar un poco Entonces las fuimos llevando Y esas preguntas también nos sirvieron para una elección final ¿Qué se fijaban puntualmente, no? Más allá de la belleza, obviamente Bueno, en cuanto al desfile que hicieron las chicas Nos sirvió mucho la parte, bueno, del desfile informal El desfile formal también en cuanto a vestidos de fiesta Porque eso también en cuanto a una reina Casi siempre va vestida de fiesta Entonces la presencia en la pasarela Florencia nos pareció una chica con muy buena presencia en pasarela Ella siempre salió con mucha actitud Entonces eso fue primordial al momento de elegirla como reina ¿Eso crees que es lo fundamental que tiene que tener una reina? Sí, eso, también que es una chica que tiene muy buena adicción Es muy desenvuelta Entonces todos fueron condicionantes que al momento de elegirla Dijimos, sí, ella cumplía en todos los aspectos que la evaluamos Era excelente, entonces por eso sacó el primer premio Bueno Pablo, la verdad que muchísimas gracias Fue un placer tenerte jurado Como al resto de los miembros que estuvieron allí Y obviamente también Flor, feliz con el regalo de tu joyería Sí, siempre, bueno, damos un poquitito, un granito de arena desde nuestra parte Con Casaro Joyería, que es un presente para ella Además de la corona Y la corona también nuestra Quisiera que animes a las chicas O qué les dirías a las chicas que el año que viene Se van a inscribir o que están en duda todavía Con respecto a los certámenes de belleza O lo que es Miss Mundo, ¿verdad? Sí, a mí me parece que es un certamen muy importante Muy lindo también Para que ellas se foguen Y tomen un poco de experiencia En lo que es todas elecciones de Mises Y es un evento muy lindo Y aparte esto Para las chicas también que estuvieron en este certamen Sería bueno que se vuelvan a presentar con más experiencia Con un poco más de sabiduría En cuanto a tratar de desenvolverse de otra manera De tener más presencia en la pasarela Porque hay chicas muy bonitas Que tal vez no se tuvieron en cuenta por ese motivo Claro, son todo puntos a tener en cuenta para una Miss Que era lo que muchas veces se destacaba Más allá de una modelo, ¿verdad? Tal cual, sí, eso es verdad Bueno, Pablo, muchísimas gracias La verdad que un placer, como ya te dije Más que agradecido Y bueno, quedate disfrutando de las imágenes Y de este súper especial de Miss Mundo Mar del Plata 2016 Seguimos con más looks Muchísimas gracias, Pablo La verdad que estamos muy agradecidos Estamos muy felices Pasamos una tarde increíble junto a las participantes Más de 300 personas concurrieron allí al Hotel de Paso y Alem Y la verdad que fue una velada inolvidable para todos nosotros Y también para los que pudieron participar Y ir a presenciar este gran evento Por supuesto, también estuvimos conversando con Analia Bazán Que ella también fue jurado Y es exdirectora de lo que fue Miss Mundo Mar del Plata Y también estuvo acompañándonos Y esto nos decía Bueno, Analia Bazán Antes exdirectora O sea, en este momento exdirectora Lo que fue del Miss Mundo también Mar del Plata Y esta vez te tocó estar de jurado Para elegir a estas bellezas que participaron ¿Cómo viviste la experiencia? Bueno, en realidad, primero felicitarlos Antes que nada porque la verdad me encantó Fue un evento lindo, un evento ameno La pasamos todos muy bien El jurado fantástico Las chicas fantásticas O sea, fue en general Hermoso, hermoso Repítanlo Estaría bueno, el año que viene El año que viene Sí, 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 estaría bueno ¿Cómo viviste todo lo que fue Bueno, la selección de las chicas? Porque ustedes las veían por primera vez Tuvieron un encuentro Pero también, bueno, hay una mirada Que es puntual del jurado Sí, en realidad el grupo en general Todas, si hablamos de la parte estética Todas bellas Todas lindas Si no, no estarían acá Pero lo que más se evalúa No es la estética Si no, gracias a que ustedes Nos entregaron una planilla anticipada Con todo lo que era La puntualidad El compañerismo La actitud de cada una Eso nos sirvió muchísimo a todos Porque era como a medida que iban pasando Y primero las entrevistamos Y a medida que iban pasando Íbamos haciendo un pantallazo general Y es muy importante Para mi punto de vista Que fui la directora el año pasado El compañerismo Y cómo ellas se desenvuelvan Frente a mucha gente Frente a un micrófono Frente a personas que les daban preguntas Y en general estuvo muy bueno O sea, las chicas todas muy dadas Algunas más nerviosas Otras menos Pero todas muy dadas Y fue difícil Siempre hay una Algo muy personal que decís Esta me encantó Pero por ahí le ves algún Y le falta un poco de compañerismo Le falta un poco más de actitud Es muy tímida Se pone nerviosa Pero en general estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bastante unánime Casi, ¿verdad? Sí Estuvo bastante parejito El tema del jurado Eso es importante Que se puedan entender En el jurado también Con respecto a la puntuación Y demás Sí, sí, sí Mucho no podíamos hablar Porque al ser una fila muy larga Pero por lo menos Con los de al lado Y después nos enteramos Cuando fuimos a hacer la reunión Y sí O sea, no había muchas dudas Eso estuvo muy bueno Bueno Se vio también el trabajo El trabajo de todos ustedes Y lo que me gustaría saber es ¿Qué tiene que tener Para Analia En tu visión A la hora de elegir la reina De decir Es esta, es esta ¿Qué tiene que tener una Miss? Una Miss Mundo Mar del Plata Mirá, una Miss Va a representar A nuestra ciudad Entonces Primero y antes que nada Actitud Seguridad Obviamente que se fija uno En la estética Tiene que ser Excelente presencia Siempre de pieza a cabeza Muy simpática Es mucho sonrisa Muy Tiene que saber expresarse Hablar bien Modular bien Y hay veces que cuesta Porque al ser muchas adolescentes Tienen ese léxico difícil Pero importante la actitud Y la seguridad Frente a la gente Frente a una cámara Y saber cómo expresarse Tener esa velocidad De una respuesta Es importante Es importante eso Bueno, destacando esto De la seguridad De la sonrisa De muchas cosas Que se hicieron hincapié En la diferencia Entre una Miss Y una modelo Que Juliana En las charlas Que tenía con las chicas Lo manifestaba ¿Verdad? Sí Hay mucha diferencia Sin desmerecer a la modelo La modelo La modelo es el medio Para mostrar un producto Entonces A veces no es tan importante Cómo se maneje Frente a una cámara Más que miradas Y simpatías Pero la Miss No La Miss Tiene que ser entera Tiene que ser completa Pero hay una interacción constante Y sí O sea La modelo Diosa en pasarela Divina Puede ser muy manequén Y no importa Si se sabe expresar o no Si tiene cultura Si sabe inglés Si viajó o no viajó En cambio La Miss Sí Un poco más exigente Sí Es un poquito más exigente Aparte Si de acá Que representa a Mar del Plata Se va al Miss Mundo Buenos Aires Gana Y después queda Como Miss Mundo Argentina Es importantísimo Porque está representando al país O sea que Tiene que tener un poco más De cultura En todo aspecto El vivo ejemplo Lo tenemos con Juliana Chiapa Este Que le costó un poco Largar la corona Sí Le costaba No, no quería Estaba muy contenta Aparte ella la pasó muy bien Al principio Tenía ciertas dudas Un poquito de miedo Que es normal Pero eso Creo que lo notábamos De forma interna Nunca se notó Para afuera Claro Eso es importante Ella decía No estoy segura No estoy segura Le ponías un micrófono Y Sáquenle el micrófono Por favor Porque no paraba Y se desenvolvía bárbaro Y Es entera Es muy delicada Juliana Es muy delicada Así que Bueno Ha sido Ha sido un lindo ejemplo Y nos ha representado Muy bien Muy bien Y por suerte Sí Por suerte Bueno Analia Muchísimas gracias La verdad que un placer Haberte tenido en el jurado Contar con vos Contar con tu mirada Con tu visión Para poder atener Este hoy A nuestra reina Florencia Revisoli Bueno Muchas gracias a ustedes Chicos Bueno Nosotros nos quedamos Con estas imágenes En el especial De Mis Mundo Mar del Plata 2016 Quédate ahí No te vayas Muchísimas gracias Analia Por tu participación Quédate ahí Que seguimos Con este especial De Mis Mundo Mar del Plata 2016 No te vayas Escribiendo aquí Nuestros nombres En la red No te vayas Ultra Baileni Estilistas Profesionales Buemes 2383 Horario corrido De 10 a 19 Ultra Baileni Arte En sus manos Ahora sí Andrés Quiero seguir con este especial Quiero agradecerle Personalmente a Gabriela De Santiago A la Casa Turmalina Por vestirme semana a semana Desde que empezó el programa Y dejarme siempre divina Para poder hacer el programa Con vos Ahora sí Algo muy importante Que tiene que haber En todo evento ¿Verdad? Algo que no puede faltar Y que siempre tiene que ser El detalle Súper importante Que es la ambientación Estamos más que felices Y muy orgullosos De tener con nosotros A una gran ambientadora Leonor Ozan Que fue la que se encargó De cada detalle En este Miss Mundo Mar del Plata 2016 Y quiero que la conozcas Mirá Bueno, Leonor Ozan La ambientadora La organizadora La responsable De cómo quedó Ese maravilloso salón Para el Miss Mundo Mar del Plata Qué importante esto De la ambientación ¿Verdad? Sí Primero Felicitarlo Porque el evento Salió perfecto Divino Impecable La gente muy cálida Todo hermoso Me encantó estar ahí Y gracias por convocarme ¿Cuáles son los puntos A tener en cuenta A la hora de Ambientar un evento? Porque yo digo ¿De dónde baja esta información? Es decir Pongo una florcita acá ¿Cómo? ¿De dónde sale Esa creatividad O esa inspiración Para determinado evento? Bueno Primero Conocer el lugar En este caso Ustedes no me No me pidieron Un estilo en particular Simplemente Fue a mi criterio Y Conocí el lugar Y dije Bueno Esto puede ser así Así Entonces Lo dejé A mi libre A mi libre Inspiración ¿Cuáles fueron los detalles En los que trabajaste Que podemos apreciar De la ambientación? Muchas rosas Rosas naturales Que fui con una idea De ponerlas En otra clase De floreros Y todo Pero en ese momento Me inspiré E hice como una especie De topiario Con flores naturales También había Unos livings divinos Y había otros detalles Con unas flores En blanco Que no logré Definir exactamente Lo que era Bueno Esa es tendencia Porque cada vez Se va a usar Menos las flores Naturales Al ser Tan caras Entonces ya Se usan así Estos Estos arreglos En alto Digamos De alto porte Y se hace manualmente Hay proveedores En Buenos Aires Que ya Te los mandan Hechos Pero este Personalmente Lo hice yo Que lindo Porque eso Tiene como otra Otra carga Y tiene Mucho más Tiene otro Otro valor ¿Verdad? Cuando uno lo hace Si Y me pareció Que el blanco O sea Combinaba muy bien Con los livings Con los caminos De encaje Con las rosas Rosas Y todo Con respecto A la tendencia Que recién dijiste Y me quedé Un poco ahí Prendida Hay tendencia En lo que es La ambientación ¿Cómo hace una ambientadora Para irse Ayornando Al paso Del tiempo Y dependiendo También lo que Te piden ¿Verdad? Decir No, esto nos usa más O esto sí marca Tendencias Como en este caso Lo que me mencionaste Nos actualizamos Constantemente En Buenos Aires Que ojalá Puedan venir Todos los grandes Ambientadores A Cámara del Plata Y nos van Diciendo Que es lo que se usa Para no Reitero O sea Depende Del evento Es Del presupuesto Del evento ¿No? Por ejemplo Flores Ya no se usan Demasiado Porque son Son caras Después Están todos Estos arreglos De alto porte Mucho LED Todo Todo Casi LED Ya sea En los techos En las pantallas De LED Vienen muebles Con LED Mucho LED Pero es Depende Porque si viene Una novia Por ejemplo A decir Bueno Yo quiero todo romántico No le podés poner LED Claro Eso es súper moderno Es Depende del cliente Del gusto del cliente Y bueno No nos adaptamos También vi en los telones Desde la parte del escenario Unos caireles divinos Que tuviste como el detalle Junto con los telones De decorar Esa parte también Claro Porque Era lo que más Se veía Incluso tu atril Que le puse ahí Un florero Viste Con Divinas Con esas rosas Que yo tenía Todo el tiempo ahí Pero sí Los caireles Son también Muy románticos Y me pareció Un buen detalle Quedó hermoso La verdad que quedó hermoso Contame un poco Con quién has estado trabajando Porque vos venís trabajando Con gente muy importante En Buenos Aires Apasionada Con tu profesión Y con Iluminada también ¿Verdad? Y venís trabajando Con gente Que está valorando Muchísimo tu trabajo Exacto Bueno Tuve la suerte De ir a estudiar Con Ramiro Arzuaga Y después Me contrató Para que hiciese Las bodas O pertenecer A su staff ¿No es cierto? Y todo el año Estuve trabajando En las bodas Muy grandes De él Porque es un genio O sea que Vas a Buenos Aires Y volvés a la ciudad Sí, totalmente Ha habido veces Que me tomé El primer vuelo Y volví en el último Porque es así Todo muy rápido Pero tenemos Grandes referentes Que están trabajando Muy bien Y aprendemos mucho Bueno Muchísimas gracias Leonor La verdad que es un placer Para nosotros Tenerte en nuestro equipo Y bueno Haberte Haberte dedicado Tanto tiempo Para este evento La verdad que Estamos muy agradecidos De parte de todo El equipo de Lux El placer Ha sido mío De trabajar Con gente Tan cálida Como ustedes Y reitero Ha salido Divino El evento Divino realmente Muchísimas gracias Leonor Nos quedamos disfrutando Estas imágenes Increíbles De la ambientación De lo que es Este especial De Mis Mundo 2016 Mis Mundo Mar del Plata 2016 Quedate ahí No te vayas Leonor No tenemos más Que palabras De agradecimiento De todo el equipo De Lux Quedó increíble Del salón La verdad que Estuviste ocupada En cada detalle Te mandamos un beso Muy grande Y gracias Porque a partir de hoy Empezás a trabajar Con nosotros Por recibirnos Por recibir nuestra propuesta Por aceptarla Y por Como te dije Estar ahí En cada detalle Muchísimas gracias Leonor Ozan Y seguimos Con este especial Nos vamos a un corte Muy chiquito No te vayas ¿Cuánto vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer poquito Pero la verdad Mirá lo que te traje El bife de chorizo Que a vos te gusta Mirá que carne Hola Juancito Hola Voy con cuatro amigos Mirá que comen mucho Dale Venite que tiro más carne Hola Hola Juanchi Hola mi amor Voy con tres amigas Si venite con quien quieras Ojo Que estamos a dieta todos Pero te hago un pollito No sabes que rico Que está este asado Al final somos como 30 Puse toda la carne En el asador Raspe Calidad y precio Lo mejor Hola chicas ¿Sabían que Noob Tiene un producto Para cada tipo de cabello? Así que la calidad de Noob Está al alcance de todas Porque Noob Es innovación y belleza Distribuidor exclusivo En Mar del Plata y Zona Freedom Distribuidora 0223 155 41 948 Fernando Faisal Lux presenta Curso de modelo profesional A cargo de Lola Junkener Curso de fotografía nivel 1 y 2 En box profesionales a cargo de Miki Faria Curso automaquillaje y maquillaje profesional A cargo de Andrea Casariego Te esperamos Comunicate al 223 451 2373 O vía Facebook Recordá Lux Tu mejor opción Ahora si conocimos parte del jurado Parte de la ambientación Estamos disfrutando de lo que es este mismo mundo Mar del Plata 2016 Y por supuesto seguro quieren conocer a la que fue la ganadora A la dueña de esa corona y de esa banda La señorita Florencia Rabisoli Florencia Rabisoli, nuestra Miss Mundo Mar del Plata Contanos Flor Divina Que estás primero, creo que vean que hagan un paneo De lo divina, de lo impresionante que es esta mujer La verdad que felices de tenerte como reina Y contanos como fue tu experiencia durante el certamen también Bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa Vivimos un mes a puro aprendizaje Tuvimos clase de maquillaje, clase de pasarela También tuvimos clase de coreografía Ya que hicimos la apertura de lo que fue el evento Conocí muchas chicas, la verdad que increíbles todas El equipo también, maravilloso La verdad que es increíble Y hoy en día lo estoy viviendo de la mejor manera ¿Te sentías con esa fuerza para decir poder llegar ahí? Porque en ese momento todas quieren ser reinas Y todas quieren llegar Sí, obviamente, bueno, en realidad uno se presenta Para poder ser lo que uno busca Me sentía muy segura, tenía mucha actitud La verdad que, bueno, las chicas, la verdad que son todas muy lindas Pero sí, yo me postulé con el fin de poder representar a Mar del Plata ¿Cómo fue tu experiencia con el jurado, por ejemplo? Bueno, previo a lo que fue el desfil, a lo que fue el evento Nosotros tuvimos una entrevista con todos los miembros del jurado Hablamos de, bueno, de todo lo que fue también el evento Nos preguntaron acerca de Mar del Plata Y cuáles eran nuestros proyectos a futuro ¿Y eso, nervios ahí en ese momento o te sentías tranquila? Me sentí tranquila, por suerte, bueno, al principio me senté Y la verdad que sí fue Bastantes nervios Pero sí, la verdad que fue hermoso Y, no, bastante relajada, por suerte Bueno, ¿cómo fue la experiencia con tus compañeras? Porque también sé que votaron entre ustedes Y eligieron a la mejor compañera, que fue Agustina Bueno, sí, votamos entre todas a la mejor compañera La verdad que fue una experiencia hermosa Todas un grupo muy unido Bueno, felicitaciones, Agustina También quiero felicitar a la primera finalista Y a la segunda finalista Melisa Vidal y a Valentina Mirón Exactamente, divinas también Y, bueno, la verdad que estaban también muy felices ¿Qué tiene que tener para vos una reina? Una Miss Mundo ¿Qué tiene que tener una mujer que quiera ganar este certamen? Bueno, sobre todo actitud Actitud con la gente Poder hablar con la mirada también Eso es lo primordial Con respecto a las expectativas Yo no soy muy de las expectativas Pero la gente siempre te pregunta ¿Qué expectativas tenés? Además de, obviamente, una agenda Que vas a tener que ir llevando ¿Cómo te imaginas el trayecto siguiente? ¿Los pasos siguientes a este reinado? Bueno, primero que nada Prepararme para el Miss Buenos Aires Lo primero Sí, sí La verdad que lo estoy esperando mucho Bueno, hacerme conocer Porque hay mucha gente que de verdad no me conoce Pero, básicamente, prepararme para el Miss Buenos Aires Y, bueno, los desfiles que se me vengan de ahora en adelante ¿Contenta con todos los obsequios? Sí, la verdad que los obsequios, uno mejor que el otro Les agradezco a todos los que estuvieron presentes Bueno, muchísimas gracias, Flor Un placer La verdad que un placer poder tener ya a nuestra reina Y seguimos adelante trabajando Porque se viene el Miss Buenos Aires No te lo vas a perder Porque lo vas a ver por looks Pero ahora quédate disfrutando de las imágenes De Miss Mundo Mar del Plata 2016 Bueno, ahora sí Queremos que disfrutes de estas imágenes Queremos que te enteres Cómo fue el trabajo a lo largo de Más de un mes y medio Que estuvimos trabajando Con todas las postulantes Todas las aspirantes a Miss Mundo Mar del Plata 2016 Hasta el día de la Gran Velada El 9 de noviembre Ahora sí Espero que lo disfrutes Gracias 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 La verdad que estamos muy felices Muy agradecidos Pasamos un momento increíble Estamos muy felices Por todo el trabajo logrado Por el gran equipo que hemos tenido Al lado nuestro Trabajando día y noche Para que esto salga De la manera que soñamos Y ya sabés Que no te podés quedar con las ganas Que si querés ser la nueva Miss Mundo Mar del Plata Podés estar atenta Porque el año que viene También vamos a estar a cargo De Miss Mundo Mar del Plata 2016 Y vos no te podés quedar afuera Espero que lo hayas disfrutado Tanto, tanto como nosotros Y muchísimas gracias Por estar ahí Y dejarnos entrar en tu casa Semana a semana Y permitirnos hacer este programa Que tanto, que tanto amamos Y que tantas posibilidades nos da Ahora sí Como siempre te digo Si te querés comunicar con la producción Lo podés hacer Vía mail A lo que es Lookstelevisión Arroba gmail.com O también lo podés usar Vía Facebook A lo que es Looksteve Y allí siempre Vamos a estar para vos Como te digo Semana a semana Que la moda del estilo Lo vamos a construir Siempre juntos Nos vemos en la próxima Ahora sí Ahora sí Antes de seguir con este especial 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 Estamos grabando Muchísimas gracias Analia Por tu participación Charlando con uno Con uno Arroba